Amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Historia Tours. Aquí estamos en el santuario de la Virgen de los Romerios en Cholula, Puebla. Esta es la parte superior de la pirámide de Cholula, la más grande del mundo. Aunque de altura solo tiene 65 metros, igual que la del Sol de Teotihuacán, y la pirámide de Keops mide 150 metros, esta es toda una estructura grande que ocuparían cuatro o seis veces la pirámide de Keops. Pues bien, vamos a ingresar al santuario, a la iglesia. ¡Gracias! 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 Gracias.